¡Suena en vivo los Reyes de Bolivia! ¡Suena en vivo los Reyes de Bolivia! ¡Suena en vivo los Reyes de Bolivia! ¡Escuprí que un amor verdadero se entrega por completo y eso hice por ti! ¡He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor! ¡He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor! ¡Soy incondicional! ¡Un amor tan real! ¡Que no gusta, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad! ¡Soy incondicional! ¡Un amor tan real! ¡Que no espera algo a cambio que no tiene horario de amor de verdad! ¡Soy incondicional! ¡Un amor tan real! ¡Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad! ¡Soy incondicional! ¡Un amor tan real!